Aplicar de manera correcta la Ley de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional constituye reto para estos hombres y mujeres quienes, reunidos en taller de capacitación, recibieron las herramientas necesarias para llevar a feliz término la normativa y su reglamento que busca desarrollar la producción de alimentos de forma sostenible en las comunidades. Desde la educación popular como concepción político-pedagógica para también implementar cambios en la forma de hacer llegar esta etapa de formación de capacidades. Durante el encuentro, que contó con la participación de actores de los 13 municipios de la provincia, se establecieron posibles estrategias y pautas a tener en cuenta para la elaboración de los planes que a largo, mediano y corto plazo definen el sistema alimentario local. Estamos transcurriendo por la etapa correspondiente a la comunicación social y también la etapa de la formación de capacidades que dentro de este cronograma son etapas de carácter permanente que van a transcurrir también durante el proceso de implementación. Granma, territorio eminentemente agrícola, cuenta al decir de los especialistas con las potencialidades necesarias para perfeccionar los procesos de producción, comercialización y consumo de los alimentos a partir de las capacidades endógenas de cada territorio. Los participantes han demostrado los acumulados prácticos que ya tenían que demuestran que no estamos partiendo de cero para la implementación de la ley, lo cual es relevante y sobre todo poner en diálogo estas prácticas que se tienen con los propios contenidos que trae la ley para determinar cómo sucedió esta mañana hoy acá, las continuidades de trabajo que tenemos como reto, ha sido un logro especial del taller. En lo adelante, el reto fundamental para los actores locales es alcanzar y fortalecer la soberanía alimentaria en los 13 municipios granmenses, así como desarrollar las garantías de la alimentación, cuestiones trascendentales que no corresponden solo al sistema de la agricultura, sino también a otras fases de la cadena alimentaria que son relevantes en la implementación de la ley. De ahí, su carácter intersectorial y multidisciplinario. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.